Nada, la verdad que fue un tema que en su momento nos sorprendió a todos, porque finalmente mi papá iba a ir a cumplir una actividad política y deportiva, y bueno, al final se confundieron las cosas con el profesor Cavallari, y él pensó que mi papá iba a quitarle. En realidad ya estamos manteniendo en reserva todo lo que nos están diciendo ahí adentro, el INE, lo único que estamos tratando de hacer es mantener la tranquilidad del caso y esperar el día de la operación, que todavía no está preciso qué día será, pero vamos a esperar el día de la operación. La principal manera para apoyar es que hagan grupos de operación, que incluyan el mi papá, para poder salir de este momento, porque creo que mientras más gente ole a Dios, va a ser más fácil que resuelva los problemas que tiene hoy en día. No, no, la verdad que tengo muchas ganas de jugar, ahorita no tengo cabeza, llevo ya algún tiempo sin pensar en eso, pero creo que ya es momento también de tomar alguna decisión, entonces vamos a ver qué se presenta la semana, he escuchado algunas cosas, vamos a solucionar a ver el tema. Imagino que ya será en segunda, ¿no? Si es que es ahora, sí, si no, tendría que esperar hasta agosto, y de repente hay una posibilidad por ahí también que vamos a manejar, así que seguramente en los próximos días sabremos más en el futuro. No, gracias a ustedes, saludarlos a todos por allá y por la preocupación, es una ciudad en la cual yo tengo mucho cariño y voy a seguir por allá. Gracias. Listo. Listo.